Me acabo de dar cuenta que hace un par de años, alguien estaba arp*** de Jenny Rivera Fashion. Continúa la polémica entre la familia Rivera y luego de que la hija de Jenny Rivera tomara el control de las empresas, Chiquis revela que cómo se dio cuenta de que esto había ocurrido con una de las empresas, pero que creen que se llevarían 80 mil dólares. Tenemos que ver cuánto fue, creo que fueron como 80 mil dólares que se arp***. Claro, Rosy estaba al tanto de esto que estaba sucediendo y pagaría lo que en ese momento sacaron de la empresa de Jenny Rivera. De igual manera, Chiquis asegura que estas cosas las van a tener que verificar nuevamente. Según se pagó el dinero, Rosy... Chiquis ve algo que estuvo muy mal y es que aunque su tía Rosy devolviera el dinero, no dijo nada, pero ella tuvo que contarle estas cosas a los hijos de Jenny porque ellos son los dueños de la herencia que dejaría la diva de la banda. Pero Rosy no lo hizo. Quizás Rosy no r***, pero no fue honesta. No le dijo a mis hermanos lo que había pasado. A Rosy le iban a dar 165 mil dólares, pero ya no por no estar de acuerdo con esa cantidad. Ahora le darán 84 mil dólares. Recordemos que esto lo está pidiendo Rosy para dejar o salirse del trabajo que tenía en las empresas de Jenny. No se le va a dar 165 mil dólares a Rosy, se le va a dar 84 mil dólares. Para completar, su tío Juan también quería que le den dinero de esas empresas. Chiquis asegura que Juan debería hablar es con Rosy porque cuando él trabajaba en las empresas, Rosy era su jefa y ninguno de los hijos de Jenny sabía cuánto Rosy le daba de mensualidad a Juan. El dinero acaba de mandar un email que se le debe por muchos Jenny Vives. Sí que se tomó un tiempo para preguntarle a sus seguidores y demás personas que quiénes eran los que debían pedir disculpas por las cosas que hicieron. Si Rosy o Juan o si Chiquis junto a sus hermanos. ¿Quién le debe una disculpa a quién? ¿Nosotros a ellos o ellos a nosotros? Porque si es por ella piensa que no le debe pedir perdón a nadie, no siente hacerlo. Además, Chiquis cree que todas las personas que piensan que los hijos de Jenny deberían pedir disculpas a sus tíos están mal, ya que no conocen la verdad de las cosas. Porque yo la verdad no siento que le debemos una disculpa a nadie. Además, asegura estar cansada de todo lo que las personas han venido hablando sin conocer la verdad. Que lo único que quería su hermano o menor era conocer lo que sucedía en las empresas de su mamá, ya que nunca le dieron información de lo que se hacía o de lo que se ganaba. Johnny solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá. Además, ella sabe quiénes son sus hermanos. Ellos no quieren el dinero ni tampoco tener el control de las empresas de su mamá. Esto Chiquis lo comentó porque su abuela le diría que ellos estaban comportándose de esa manera porque querían el dinero que Jenny había dejado y también el poder de sus empresas. Yo conozco a mis hermanos. No queríamos la responsabilidad de tener control. Y de esta manera es como la hija de Jenny Rivera saca a la luz muchas cosas que supuestamente harían sus tíos. Todo este escándalo se inició luego de que Jackie tomara el control de las empresas. Además, a través de un comunicado daría a conocer que no hubo ningún movimiento indebido por parte de su tía Rosy. Pero luego fue cuando Chiquis se daría cuenta de muchas cosas que sucedieron con las empresas de su mamá y decidió salir y revelar absolutamente todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos.